Es el presidente de la federación, toma la decisión de destituir a Gerardo Torrado, a Nacho Hierro, a Luis Puérez y otro colaborador. A Javier Mier. Y resulta que porque es hombre o macho, en este caso hombre, y no destituye a Mónica, va a quedar mal porque destituye a la directora técnica de la selección. ¿Por qué hay que esperar a que venga otra decisión deportiva para tomar una decisión que es clara, de que no hubieron resultados favorables y que lo normal y lo lógico es que la hagan a un lado? ¿Por qué no tomaron la decisión ahora de hacerle a un lado? Mira, Hugo, lo único que yo podría decir aquí es que cada fracaso es diferente en ese sentido, porque los dos fueron fracasos. Pero el fútbol femenil en México lleva un torneo de cinco años, cinco años de la Liga MX. Poco tiempo, sí. Poco tiempo, las jugadoras no son todas... Pero no es excusa. No estoy haciendo excusas, pero es muy diferente el fracaso de la selección varonil al de la selección femenil. No, no, no. Es mucho peor. David, me parece que estás tomando una actitud de que porque es la selección femenil, entonces hay que protegerla. Es peor el fracaso de la selección femenil. No, no, no. Es mucho peor. El proceso es diferente. El fútbol femenil en México tiene un proceso y un apoyo muy diferente. ¿Por qué no llevó al del fútbol femenil? ¿Por qué no llevó a Charlín Corral? ¿Por qué el equipo de Chivas? ¿Por qué no jugó con esa base? ¿Por qué no le dio tantos minutos a Licha Cervantes? Estoy hablando contigo. Entonces... Pero requiere otro análisis. ¿No lo puedes hacer sin paquete? Jugaron en México. No, no. Pero el fútbol femenil... Jugaron en México y no ganaron un solo partido y no metieron un solo gol. No requiere gente de fútbol femenil que lo pueda... No Torrado. Requiere a alguien que lo pueda calificar, que lo pueda gestionar, que pueda reclamarle. ¿Por qué despides de buenas a primeras a Luis Pérez y a Mónica Vergara no? Yo estoy de acuerdo. Aplaudo. Si vas a querer tener a partir de ahora una directora de selecciones femeniles, está bien a partir de ahora. Pero lo que ya se hizo hasta ahora, bajo tu gestión, y como estaba la estructura, tiene que juzgarse con esa estructura. Y Mónica Vergara se tenía que haber ido... No es lo mismo. Ella tenía que haber presentado la renuncia. Ella si no lo hizo, se la tenías que haber pedido. No es lo mismo. Porque el proceso del fútbol femenil en México es muy diferente al fútbol femenil. Pero el proceso que tuvo, el cobijo, el apoyo que tuvo esta selección para encarar este premundial... Mira, simplemente por el hecho de que México a nivel varones se elimina en una de las peores áreas de fútbol del mundo. ¿Y dónde se elimina? A nivel mujeres, en una de las mejores del mundo. Perdón, pero ¿contra quién jugó, David? Pero no jugó contra ella. Estados Unidos y Canadá están ahí. Pero ¿contra quién jugó? Primero perdió contra Jamaica y con Haití. Y las declaraciones de Mónica Vergara, perdón. Es que no pasa nada. Es que no pasa nada. El boleto no lo perdieron en el único partido contra Estados Unidos. Dijo, fue un baño, es un baño de agua fría. Nadie niega el fracaso. Entonces, hay que medir con la misma vara. No lo podemos poner en la misma esfera. ¿Por qué no? No. Pero si algo está queriendo hacer el deporte femenil es estar en la misma esfera. Y tú lo estás discriminando. Tú lo estás haciendo a un lado. Tú lo estás haciendo como, no, a ver, a las mujeres juzguemos la parte. No, si ellas, si lo que está pujando el fútbol femenil es que los pongamos en la misma canasta. Yo estoy de acuerdo que los analicemos juntos es lo que tenía que haberse hecho. Mónica Vergara tiene que irse. Pero también creo que tiene que existir un análisis diferente y que no puede Gerardo Torrado, no puede John de Luisa tomar esa decisión. Perdón, David, lo dijo muy bien, Hugo. Quiso tomar la decisión políticamente correcta. Claro. Y sabes qué pasa, y tú se la compraste. Y tú se la compraste, David, y habrá muchos que se la compren. No, te voy a decir por qué no se la puedes comprar. Mónica Vergara hizo un gran trabajo con la Sub-17, subcampeona del mundo. Eso me parece que no le daba el derecho en automático a ser la directora técnica de la selección mayor. Y después de ver los resultados, es evidente que no está capacitada para hacerlo. ¿Pero quién la puso ahí, Torrado? Ah, quien haya sido. Ya se fueron. ¿Y por qué se va a quedar ella? ¿Por qué se queda ahí? Yo no estoy muy seguro si la puso Torrado. Bueno, ¿quién la haya puesto? ¿Quién la haya puesto? Llegó una recomendación directa de la presidencia de la Liga MX. Eso no lo sé. Y sabes qué, David, y no puedes declarar, no pasa nada. Es un baño de agua fría cuando perdiste con Jamaica. ¿Te vuelve a golear a Haití? No tiene disculpas. Ella tenía que renunciar. Eso está claro. Ahora, Hugo, ¿no te parece que hay que valorar diferente el fútbol femenino en México que el fútbol varonil? Son historias completamente distintas, tiempos distintos, niveles distintos, experiencia distinta, otro nivel competitivo. Por favor. Bueno, sí, lo que sería interesante es imitar a grandes potencias que están haciendo que, como dices, Ricardo, de que el trato de los hombres y las mujeres es igual y se les va a pagar con igualdad. Ah, pero no se les paga igual. Estados Unidos fue el que puso... Sí, 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 de acuerdo. Y luego han seguido otros países. Aquí no son iguales. Aquí no son iguales. Ahora, hay que apoyar a las mujeres en México. Empecemos por analizarlas igual y al pago. Ya después nos metemos en los temas de los salarios. No, no, no. Empecemos por analizarlas. Empecemos por pagarles igual. Te digo una cosa. No, no, no. Lo que provocó la conferencia de De Luisa... ¿Cómo analizarlas? ¿Juzgarlas cuando cobran? Te digo una cosa. No. Lo que provocó la conferencia de De Luisa fue la eliminación del femenil, ¿eh? Porque del sub-20 en CONCACAF los echaron hace dos semanas. Y John De Luisa no apareció. Salió Gerardo Torrado simplemente a dar una explicación. Destituyera a quienes destituyó fue la eliminación en el femenil, que se sumó a la sub-20. Yo creo que es la acumulación de varias tasas. Entonces hay que traerlo al paquete. Está bien, está bien. ¿Quién en la cabeza de Mónica Vergara? Tampoco pasa nada si la tienen, ¿eh? No va a pasar absolutamente nada. Nadie quiere la cabeza. Revecemos con Gerardo Torrado.